Amigos y amigas, vamos a disfrutar del mejor ritmo latino al estilo del Bilingüe de la Academia. Amigos y amigas, vamos a disfrutar del Bilingüe de la Academia. Amigos y amigas, vamos a disfrutar del Bilingüe de la Academia. Amigos y amigas, vamos a disfrutar del Bilingüe de la Academia. Amigos y amigas, vamos a disfrutar del Bilingüe de la Academia. un ritmo diferente, lo cual dispara absolutamente otro tipo de emociones. A mí en particular, sí me convenció la fuerza con la que bailaron, la actitud. Los felicito, pónganse más firmes, más fuertes. Mi calificación para ustedes, 9.0. 9.0, por parte de Edwin, adelante Moira Brunet. Muy bien muchachos, los felicito. Muy buenas líneas, utilizaron los brazos muy bien. Hubo giros bastante sencillos, pero igual bastante bien ejecutados. Muy, muy, muy coordinados. Y eso a mí me fascina. Los aplaudo muchachos, buen trabajo. Mi calificación para ustedes, 8.8, arriba. 8.8, gracias Moira. Con estos comentarios y esta puntuación, vamos a despedir al Bilingo La Academia. tvn-2.com, más de lo que ves en televisión. tvn-2.com, más de lo que ves en estos videos. a ti. a ti. a ein